De hecho, es normal pasar por un tiempo de duelo, pero si usted se queda ahí, puede convertirse en un problema serio en su vida. Así que espero que pueda ayudarle y animarle hoy. Y quiero empezar con una escritura. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4. Gloria sea a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de compasión y el Dios de todo consuelo. Yo amo eso. Quien nos consuela nuestros problemas para que consolemos a los que tienen cualquier problema. Con el consuelo que nosotros recibimos de Dios. Y sabe, eso es muy bueno. Dios dice que Dios nos consuela, pero no solo nos consuela para consolarnos, sino que también cuando estamos cerca de personas que están heridas, que sepamos cómo tomar ese consuelo que Dios nos dio y compartirlo. Y eso es lo que espero hacer aquí hoy. Quiero que sepa que si siente dolor, a Dios le importa y a nosotros también. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Gracias. 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 Gracias.